Bueno, a la continuación de la búsqueda de mamones. Mamoncillo le dicen o mamón? Mamón. Oye, ¿cuál es de naranja también? Andamos en el negocio de la niña Reise. Ella anda comprando su gallinita. Mire, Vanessa. Aquí se ha traído el jurón y el huevo, mire. Mire. Mire, ve. Ahí hay espinas, hijo, no hay espinas. Pues mire, ahí andamos con Bukito. La Banecita. Niña Daisy. Y Don Buki, va. Y el Bukito Junior. El Bukito Junior lo carga Don Buki ahí. Mire, ve. Este es. Este es paterno. Sí. Paterno. Sí, este es para los de paterna. Oh. Uh-huh. Qué rico. Mira, para paterno. Este es de guayabo, mire. Mire, ese es guayabo, pero no tiene. ¿Ese de qué es? Ese es mirto. Es de flor. Este es de naranja, mire. O mandarinas, a ver de qué será. Mire. Aquí hay bastantes palos frutales, vea. Hay hasta otro palo de mamón, ve. Pero tiene un montón de gajo. A ver si ha botado. Voy a ver aquí en el suelo, Vanesita. ¿Ya lo vamos? Va. Vea. Vaya, oiga, por ahí anda Don Eris, oiga. Están comprando la gallina, señores. Oye, ese es el negocio que tienen, porque ya ven ustedes que aquí, verdad, es escaso el trabajo. Pues hay que agarrarlo, el negocio de, a ver, dónde se sacan los cinco centavos. Este es palo de marañón, mire gente. Mira, ve. Vanesa. Este es palo de marañón. ¿Cómo no? ¿Verdad Eris que es marañón? Sí. Es marañón japonés. Sí. Miren, como ven ustedes, anda Don Eris también, haciéndolas el negocio de, buscando gallinitas, miren, para salir a vender. Estamos buscando mamones. Ah, sí, bastantes hay en el suelo, fíjese. De arriba no tiene, pa. ¿Cómo no? Yo no le veo. ¿Cómo no? Va, que tiene, Vanesita. No, yo no le veo, Eris, la nieca. Sí. ¿Quién? Son verdes y muy bien. Ajá. Pues mira, aquí está Don Eris también, que anda buscando el negocio de la gallinita. Va para sobrevivir. Y como ven ustedes, ¿verdad? Son bien inteligentes los dos ellos, dándole gracias a Dios, que la inteligencia, pues, ha permitido hacer ese negocio de gallina, ¿verdad? Vaya, miren niños, miren hijo, aquí está uno, miren, miren. Mire, ya están cayendo desde maduro, miren. El niño no lo va a regañar, mi amor. No. Va. El dueño de este terreno ya lo conozco. Ah, va. Ajá. Y este palo, ¿de qué será? ¿Cuál? Este. ¿Es de guarnaba? No. ¿Cómo no? Pero se cayó. ¿Pero no tiene mamón este palo de allí? Ya está botando los últimos, ¿no tiene? ¿No tiene? No tiene. No tiene. No tiene. Ah, los tiene pero bien arriba. No, no hay. No, allá los botó bajo. Ajá. Bueno, pues. Como ven ustedes, aquí andamos con don Eri. Miren. Hola, mía Daisy. Mía Daisy. Hola. ¿Ya llora gallinita? Ya las hallamos. Mira, allá babuquito, chiquito, ve. Allá babuquito lindo. Pues aquí andamos, mis señores suscriptores. Buscando las gallinas. ¿Ya estuvo? Dale. Buscando las gallinas aquí con don Eri. Mía Daisy. Mira, aquí voy a salir. Vamos, ya pues. Vamos. Ya gracias a Dios encontró sus dos gallinitas, pues. Y ya vamos, encontramos unos patillos. Para seguir adelante, señores. Consiguiendo el negocio. Miren hasta donde lo hemos venido. Para el negocio de don, de la niña Daisy. Ay, ay, ay. Que ella, pues. Ha agarrado el negocio de gallinas. Se rebusca con gallinas indias. Porque se las encargan, fíjate. Gracias a Dios. Miren, allá hay manguito tierno. Mira Eri. Bueno, gracias a Dios, pues. Ha agarrado ahí el negocio de gallinas. ¿A dónde vamos a ir? ¿Por dónde vamos a ir? ¿Aquí está, verera? No hay salida. No hay salida. Bueno, por ahí vamos a ir, señores. Suscriptores. Vamos a seguir caminando. Bueno, continuamos en la búsqueda de gallinas, señores. Miren. Allá venía Daisy. Ni a Daisy. Y caminamos más allá a buscar más. Bueno. Ni a Daisy, miren. Allá anda. Rebuscándose, pues. ¿Veas? Con Don Buki. Toda la familia anda ahí. Toda la familia. A ver, allá va el buquito. El chiquitito. El grande. Y el bucote. Ay, sí. Pues. Andamos buscando la gallina, señores. Que le han encargado a ella, ¿verdad? Para. Hacer las guisadas. Vamos a ver, para que la quise. Oiga. No tiene gallina. Pato. No tiene un pato. Sí. Bueno. Vamos adelante. Ahí va, Buquía. Sí, dices que por todo esto se anda. ¿Quién? ¿Quién? Ajá. Está ahí donde la niña María. ¿Por dónde está el candido, niña? Para allá, doña. Viene, doña. Vamos a ir allá. Tal vez nos venden algunos. Ahí nos vemos, niña Teresita. Vaya, niña. A ver si pase. Ahí va, doña Desi. La habanecita. Los buquitos y el bucón. Buscando a la gallinita, pues. Para ahí las a vender mañana. ¿Verdad? O para qué las quiere, para comer las tamales. A la gallina sirve de todo. Miren qué chulo este gato. Miren qué bonito el gato. Allá va, don Buqui con el buquito. Hombre, si esto está ingrato aquí. Pero bien. La inteligencia es permitida. ¿Verdad, señores? Espero, pues. De que este video les guste. ¿Verdad? Que andamos aquí. En busca de gallina india. Y patos. ¿Verdad? Bueno. Saluditos y bendiciones para todos. Espero que estos videos les gusten. Y ahí denme en like. Y ahí van ellos. Miren. Saluditos.